A medida que las escuelas públicas de Milwaukee siguen mejorando la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes, sabemos que los padres y familias son nuestros mayores aliados. Esto es particularmente cierto ahora que el distrito sigue implementando nuevos y más rigurosos estándares sobre lo que cada niño debe poder saber y hacer en cada materia y en cada grado. El logro de estos estándares para la preparación profesional y universitaria requiere de vigilancia continua del progreso y de soporte adicional para quienes lo necesitan. La boleta de notas basada en los estándares, la cual en pies ha venido implementando desde el año escolar 2010-2011, es considerada por los padres, familias y maestros como un paso positivo para comunicar mejor lo que los estudiantes deben aprender en cada grado y para dar información sobre los hábitos de trabajo, conducta y esfuerzo del estudiante. La boleta de notas basada en los estándares es diferente de la boleta de notas a la que usted podría estar acostumbrado. Los estudiantes de kinder a octavo grado no reciben una nota tradicional en letras como A, B, C, D, U por cada materia. En cambio, se asigna un nivel de competencia por cada estándar enseñado y evaluado durante el período de calificación. Analicemos más de cerca la escala de competencia. Avanzado. La abreviación es A, D. Avanzado significa que el estudiante constantemente excede las expectativas del grado en los estándares como lo ilustran las pruebas que muestran una comprensión y aplicación flexible de los conceptos del grado. Competente. La abreviación es P, R. Competente significa que el estudiante constantemente cumple con las expectativas del grado en los estándares como lo ilustran las pruebas que muestran una comprensión y aplicación independientes de los conceptos del grado. Básico. La abreviación es B, A. Básico significa que el estudiante se desempeña justo por debajo de las expectativas del grado como lo ilustran las pruebas que muestran una comprensión incompleta o inconsistente de los conceptos del grado. Mínimo. La abreviación es MI. Mínimo significa que el estudiante tiene un desempeño muy por debajo de las expectativas del grado como lo ilustran las pruebas que muestran una comprensión y aplicación limitadas de los conceptos del nivel de grado. Los niveles de competencia dados en la boleta de notas basada en los estándares deben basarse en las expectativas para ese nivel del grado. Para los estudiantes con necesidades especiales, el informe de progreso del IEP informa a los padres sobre el progreso de sus hijos hacia el logro de las metas del IEP y se incluye con el envío de la boleta de notas. Los estudiantes cuyo IEP incluya estándares modificados recibirán una boleta de notas alterna basada en los elementos esenciales del tronco común. Pedimos a los padres que consulten el manual específico que viene con la boleta de los elementos esenciales. Los estudiantes en el programa bilingüe son estudiantes de habla hispana que trabajan para lograr las destrezas de comprensión, habla, lectura y escritura en dos idiomas, uno de ellos inglés. Los estudiantes en el programa bilingüe de inglés, como segundo idioma, son evaluados de acuerdo a los estándares del grado alineados con sus compañeros en la boleta de notas. Los estudiantes de kinder para 3 y 4 años son evaluados de acuerdo a los estándares del modelo de aprendizaje temprano de Wisconsin. Los estudiantes son evaluados de acuerdo al desarrollo esperado basado en el progreso apropiado en ese momento particular del año escolar. Estos estándares son calificados con la escala de frecuencia ilustrada para mostrar cuándo los estudiantes cumplen con las metas de desarrollo. Veamos la nueva boleta de notas de Infinite Campus. La boleta de notas indica los estándares dentro de cada materia o área de contenido. En la boleta de notas basada en los estándares, los estudiantes no reciben una nota general en cada materia, sino que son calificados en cada estándar. El objetivo de esta boleta de notas es comunicar a los padres y estudiantes los estándares del nivel del grado. Identifica el nivel de progreso de los estudiantes en cuanto a esos estándares, puntos fuertes y áreas en las que se requiere de tiempo y esfuerzo adicional para cumplir con las expectativas de un punto en particular en el año escolar. Los espacios en blanco indican áreas que no fueron evaluadas durante este período. Al final del año escolar, cada estándar será evaluado y reportado. La columna final indica el nivel de competencia del estudiante en junio. El año escolar se divide en trimestres. Los llamaremos primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. También tenemos un período final de reporte de notas. Los estudiantes y padres reciben esta boleta en diciembre, marzo y junio. Cada trimestre reporta los estándares enseñados y evaluados durante ese período de tiempo. La cuarta columna marcada final refleja el período de competencia final en junio en todos los estándares. Esfuerzo. La primera línea en cada área de contenido, excepto en educación física, es esfuerzo. Esto indica el esmero del estudiante en esta área específica. La línea de esfuerzo ha sido añadida para mostrar los hábitos de trabajo del estudiante en cada materia. Esto permite a los maestros mantener factores no académicos, como pulcritud, puntualidad, terminación de tareas, por separado de las evaluaciones académicas de cada estándar. Los maestros pueden indicar un alto esfuerzo para los estudiantes con dificultades o un bajo esfuerzo para los estudiantes de alto rendimiento. La sección de desarrollo personal y social está alineada con el sistema de intervenciones y soporte positivo de conducta usado en las escuelas de MPS para recompensar a los estudiantes que toman buenas decisiones. Usa una escala de frecuencia para reportar la frecuencia con la que los estudiantes eligen conductas positivas en la clase. Para kinder de 3 y 4 años y algunas áreas de la boleta de notas de kinder de 5 años, la escala de frecuencia se usa para mostrar el desarrollo en los estándares del modelo de Wisconsin de aprendizaje temprano. Las escuelas públicas de Milwaukee han desarrollado un sitio web para que los padres vean los estándares específicos del grado en cada área de contenido. Estos incluyen los estándares estatales de tronco común en lectura, matemáticas e inglés, junto con los estándares en ciencias, salud, estudios sociales, arte, música, educación física y tecnología de instrucción. A partir de la página principal de las escuelas públicas de Milwaukee, haga clic en familias, luego en expectativas académicas para ver los estándares. Si usted no tiene acceso a internet en su casa, usted puede ver el sitio en su teléfono o visitando su biblioteca o escuela local. Estos estándares del grado pueden ser una herramienta excelente para ayudarle a trabajar con su estudiante para que logre el éxito académico. En caso de preguntas adicionales, comuníquese con el maestro y la escuela de su hijo.